aquí vamos, que rollo amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más de su compa Fer que hermosa mi amor se acaba de bañar, no me dejó maquillarme por completo es que amigos hoy venimos, vamos, rápido, rápido porque ya casi cierra vamos a comprar una pieza del carro, una vistita de abajo de la defensa porque mi amor, que yo le tumbé dice, la tiró, no se dio cuenta, andaba floja porque yo atropellé a un perro exacto, yo al carro no le he hecho nada, andaba floja y no me di cuenta y pues se cayó y ya atropellé a un perro, pero no se preocupen, el perro quedó vivo pero estaba grande y lo empuje y se aflojó una cosita de abajo, la defensa de las vistas de plástico que son y mi amor, se llevó el carro y como que la tiró, no se pero aquí vamos a agarrarla para que el carro siga siendo un hermoso hermoso porque ahorita, como le dices al carro? mi bebé mojo no oh, el chimuelo ahorita van a ver por qué le dice el chimuelo si, porque ya ven cuando a un niño se le cae un diente del medio, anda así sin diente anda con el hueco le robaron el estéreo, también le dice cuando hay un carro que no trae estéreo, se mira así el huecón y ahorita se mira el chimuelo ahí así que aquí vamos y amigos traemos el cinturón puesto agarro una rampita, traemos el cinturón, no se preocupen, yo no vengo a agarrar un teléfono, solo mi paleta solo mi paleta así que próximamente les voy a estar haciendo blogs de nuestra vida diaria para que miren nuestra nueva etapa de vida de casados próximamente padres, todo el proceso del embarazo, lo que hacemos nosotros, cómo vamos arreglando el apartamento todo lo voy a estar grabando para que estén al pendiente y le den like, comenten y compártanme amor así es así que ahorita les vamos a mostrar el carro y vamos a grabar lo que haremos todo el día que la noche tengo trabajo con el grupo, también lo voy a grabar tiene tocada una partecita de la cantada y mi amor va a ir y me va a ayudar a grabar para que miren el salón ese, está bien bonito, es el de los mejores salones de aquí de Phoenix ¿verdad amor? sí para que lo miren y ahorita nos vemos al ratito gente di unas palabras pues estoy muy feliz porque salió barato bueno salió 40 está bien pero es nuevo es nuevo y también checamos el precio de todo lo completo ahorita les voy a enseñar donde está quebradito, donde atropelló al perro donde atropelló al perro y sale bien barato, sale 90 todo, todo, todo el bumper le dije ¿por qué no preguntas por todo el bumper para un futuro? y dicen que le sale 90 más taxis sale 90 más taxis miren aquí es donde está quebrado del perro y la parte de abajo pero esto se pueden pegar miren, ahí está, ahí quedó ya pero esta parte de abajo es donde está chimuelo el güey y esto es lo que va aquí pero bueno esto lo puedo poner yo pero un tío tiene unas cositas para ponerlo que ya no se vuelva a caer así que le voy a decir a mi tío para que me ayude a ponerlo para que quede bien seguro sí que quede bien seguro porque mi amor si se le ve el rollo otra vez me la puede tumbar otra vez si no está floja no por eso amor lo voy a poner bien, viene acá duro, machín yo el carro no lo he estrenado tú todas las estrenaditas que tienes son por parte tuya así que ahorita ¿a dónde quieres ir amor? ¿quieres ir a comprar calzones? sí a mi amor le hacen falta calzones así que vamos a ir a comprar calzones calzones para gorda calzones para gorda bueno amigos aquí vengo aquí venimos mejor dicho los tres y aquí donde andamos es en Tolleson en Tolleson aquí se llama el paseo de luces en la noche todo esto de las orillas todas las lámparas todo esto están prendidas y mira bien bonito aquí hay una fuente en la noche esto oh miren ahí estás, está una niña bañando hay chorros ahí vienen los niños venden ahí y se pone señora que vende elotes tostitos y aquí venimos vamos a ir ya hablé con mi tío y vamos a ponerlo del carro ahorita van a ver y luego también vamos a ver a mis primas a We are the four para ayudarles a unas cositas en su canal de YouTube mi amor le va a ayudar y ahorita vamos a ver comida vamos a comida porque en la casa tenemos comida pero nos da hueva ir andamos más cerca para acá así que agarramos un software a ver qué oh aquí hay Sonic la nieve del Sonic es recomendada así que ahorita a ver qué agarramos de comida y nos vemos en un ratito más amigos miren qué bonita vista qué bonita vista qué bonita vista yo cuando recién llegué aquí hace bueno iba y venía a México y una vez que vine estuve como unos dos meses tres meses y vivía para estos lados bueno más para allá para el sur se llama creo y cuando manejaba para mi casa miren las montañas me gustaba tanto, tanto, tanto bueno me gusta contemplen amigos contemplen ibas a callar con la mordida sí cómale cómale y dímelo está bueno pero el mío a ver, a ver te toca está caliente está caliente no, está bien bueno super el mío es de jamón y el tuyo es de pollo ¿estás listo? super delicioso luego tiene su coca y mi agua qué guapo qué guapo así que vamos a comer ok, ya entendí bueno amigos está triste el bebé ¿por qué? porque no era la pieza esa al parecer el carro aunque es 2010 la parte de enfrente al parecer se la cambiaron se la cambiaron como a estilo más nuevo o deportivo a lo mejor y no nos fijamos en eso y pues la perrita que le compramos no le quedó es más chica no no da bien en donde va así que ahí la traigo atrás ni modo seguimos molachos la voy a cambiar y seguimos molachos seguimos chimuelos chimuelos y estábamos con mi tío pues mi tío mío yo era a ponerle unas cosas pero no se pudo no se pudo así que el lunes voy a ir vamos voy a ir con mi tío temprano antes de ir a trabajar y ahí mismo la vamos a poner para ver que sea pues estar seguro estar seguro y es lo que iba a hacer ahorita en cuanto la agarré y dije ay si es la mira igualito porque pues es igual la miriste por fuera pues y si quedó pero ya por dentro es diferente porque van agarrado unas cositas y unas pestañitas y huele a churro así que ahorita me voy a listar para ir a cantar ahorita nos vemos en un rato mira el pelo que feo lo traigo no es cierto oh es que andaba despeinado está el copetito ahí está ahí está fíjense mi pelo la mano fíjense fíjense la mano siempre se me olvida siempre se me olvida ponérselo entonces por eso le olvido bravo un aplauso fíjense amigos hay que hacer ejercicio amigos hay que hacer ejercicio próximamente videos de rutinas pero lo que tanto me he estado pidiendo rutinas de piernas y muchas cosas para poder adelgazar amigos adelgazar pero la base de todo eso es la alimentación que yo estoy bien jodido para la alimentación o sea si le estoy cocinando y todo pero les mostramos el closet de comida sabritas picagomas cereales puros dulces luego les voy a hacer otro video donde miren todo eso porque les voy a hacer un video del tag del supermercado pero ahora ya casados o sea ya es cosas diferentes que voy a agarrar la otra vez fui a hacer ese video pero para mi solo y ahora ya es diferente si yo he hecho que la frutita que las cajitas de verdura de zanahorias con rank y a el tres cojos de nieve paletas así que próximamente esperen ese video tag del supermercado con mi esposa así es pues saldrá hasta emprano hoy porque no lo hacemos hoy y se los tenemos para otro video pero es que acabamos de ir al mandado y pues está todo lleno tenemos todo lleno está todo lleno de comida ahorita mejor ya que si ya que se está acabando ya voy y compramos las cosas que miren que estamos comprando así es ok continuamos bueno amigos y amigas aquí ya vamos a esta bonita fiesta que es en un salón muy muy bonito muy muy grande está enorme este salón y aquí venimos ya listos venimos un poco apurados porque ahorita dejé a Dani con Gaby hoy es cumpleaños o es cumpleaños del hermanito no se bien pero es de la familia de Emiliano quien conoce Emiliano ya saben que es amiguito de Gaby hermanita de Daniela y ella se quedó allá a la fiesta así que tal vez al ratito se viene Dani para acá no se aún pero aquí vamos ya listos para poner un buen buen ambiente no se ¿Está bien, dulces? ¡Uh! ¡Mira, bueno! ¡Mira, bueno, arriba! En ese momento le damos condiciones, buenos haceros y cosas muy lindas para su camino de aquí en adelante. ¡Llevo! Tengo dos excusas y luego, amigos, aquí tiene un área para niños. ¡Muy bien! ¿Está quemando el coche de agua? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mónomos! ¡Masas fotos, amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y luego ahora también necesito de casa, de la mano, de mi compañero, de mi compañero un saludito a todos a dos y tres caídas sin límite el tiempo los nudos, los nudos, los nudos los nudos vamos a los amigos de rock and roll Alex rock and roll 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube la mano pa arriba! ¡Calle pa abajo! ¡Calle pa abajo! ¡Calle pa abajo! ¡Calle pa abajo! ¡Vamos! Mamá y papá, que se visita acá en el frente de la pista Everybody on the dance floor, come on Open a jar for the group picture Mamá, can I do something? Come on, get ready to join for the picture Amigos Hola mamá Padrinos, abuelitos